Vamos a recordar la maldición de fondo de bikini, todo inicia con Bob Esponja y Patricio, utilizando la podadora de calamardo, desafortunadamente todo se le salió de control y terminaron llegando al cementerio, donde se encontraba el temible holandés volador, el cual curiosamente se encontraba preparándose para tener una cita, pero al salir a ver que sucedía Bob Esponja y Patricio le terminaron rasurando su barba, y el holandés se encabrona muchísimo, tanto que maldice a Bob Esponja y a Patricio volviéndolos unos fantasmas, lo que no esperaban es que ya no podrían continuar con sus vidas normales, ni siquiera podrían dormir, desesperados fueron en búsqueda del holandés, para pedirle que lo regresara a la normalidad, y este les dice que su maldición terminará cuando su barba vuelva a crecer, ya que por su culpa no podrá asistir a su cita, a Bob Esponja se le ocurre hacerse pasar por su barba, y así pueda asistir a su cita, varios meses después vemos que Bob Esponja y Patricio volvieron a la normalidad, solo que ahora el holandés se encuentra bien preocupado, ya que su novia se quiere casar con él, y esto a él no le parece bien, así que se termina marchando, dejando a su novia con el corazón roto, así finaliza este capítulo.